Ante las situaciones de inseguridad que se viven en los espacios públicos como el Parque de San Isidro de El General, representantes de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón acudieron a los regidores para pedir explicaciones. Indicaron que existe un acuerdo que se tomó en el 2017 sobre la instauración de la Policía Municipal en el Cantón. Aquí hay un acuerdo de la Municipalidad en sesión ordinaria 78-17 celebrada el 24 de octubre, donde se acordó aprobar la entrada en vigencia del reglamento para la Policía Municipal. Y yo le pregunto al señor, a ustedes, los regidores, ¿qué es lo que está pasando? Al señor alcalde, ¿por qué razón hay vehículos que dicen Policía Municipal? ¿Se han dado cuenta que hay vehículos que dicen Policía Municipal? ¿Y dónde están los funcionarios que cumplen esa función? Cuando es una obligación que la ley les da y estamos viendo hoy dolorosamente que hemos perdido el parque, dolorosamente la calle que conecta aquí de la Cámara de Comercio ante la Muzo, ahí frente a donde vive el doctor Fernández Vega, han habido pleitos, robos. Precisaron que la cantidad de personas en situación de calle incrementa día con día. ¿Qué es lo que está pasando en este cantón? ¿De dónde viene tanta indigencia? ¿Qué es lo maravilloso que tiene este cantón? Que tenemos indigentes casi que de todo el país. Desde luego, aquí el centro de reclusorio, que para mí es una penitenciaría, permite que la gente salga y que firme después, y firme al otro día, y resulta que tenemos gente de Limón, de Punta Arenas, de San Carlos, y bueno, ¿y a dónde va esa gente? ¿A dónde llega esa gente? ¿Al parque? ¿Qué es lo que hace? Delinquirnos, dice don Carlos Vargas, en donde la Cámara de Comercio le ha ayudado económicamente a mantener los vehículos, y ahora estamos arreglando hasta bicicletas, de eso no podemos hacer nada, pero aquí hay una responsabilidad directa de la municipalidad. La ley lo dice, y aquí está, aquí está, ¿por qué se quitan el tiro? Es lo que yo digo, ¿por qué ustedes que tienen la responsabilidad no lo hacen? Acevedo se mostró molesto porque pidió respuestas al alcalde, pero no le respondió. Entonces voy a retirarme para escuchar respuestas, porque aquí yo no vine a perder el tiempo, o sea, yo soy una persona muy ocupada, que tengo mucho que hacer para venir aquí a escuchar otra vez las historias que oímos, porque todas las semanas escucho el video o el programa, y entonces, bueno, voy a retirarme, diciéndole señores, ustedes, regidores, nos han fallado al pueblo de Pérez Sarejo, y no solo en la seguridad social, en muchas cosas. Al respecto, el regidor José Luis Orozco presentó una moción con el fin de presupuestar los recursos necesarios en el presupuesto ordinario 2023 para la creación y puesta en funcionamiento de la Policía Municipal. Además, atender por medio de la Comisión Interdisciplinaria de Seguridad, que ya existe, la situación de personas en situación de calle en el cantón, de manera integral y urgente. Que plantea efectivamente la creación opuesta y ejecución de la Policía Municipal. Si es un acuerdo del 24 de octubre del 2017, según tengo entendido, y efectivamente cabe muy bien la pregunta de don Alejandro, ¿por qué no se ha ejecutado un acuerdo de ese Consejo Municipal? Y si no estuviese ese acuerdo en firme, hoy es una buena oportunidad. O sea, pero ese cantón ya no aguanta más. O sea, ustedes ven en los alrededores de ese complejo, vemos lo que pasa en el parque y lo que pasa en otros parques. Esta moción solo tuvo los cuatro votos de oposición y el presidente municipal, Hams Cruz, envió el tema a la Comisión de Asuntos Jurídicos con el fin de que se emita un dictamen sobre el acuerdo que se tomó en el 2017 y la situación que se tiene en este momento.